¿Qué es la reforma fiscal? 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 Vamos a ver ahora a Guadalupe Valdés, ella fue diputada nacional y Paloma Rodríguez, por cierto que el coordinador ayer se volvió un lío con el nombre de Paloma, él decía Palomo, pero se llama así Palomo. No sé qué le pasaba, pero sí que fue, en muchos momentos hubo como esa, pero bueno, es que hicieron una lista ahí a mano, según llegaban, algunos se apuntaron antes, incluso algunos nombres se distorsionaron a los cargos. Pero bueno, yo saqué lo que ellas dijeron, básicamente. Paloma Rodríguez, Guadalupe Valdés, comenzamos con Guadalupe, señor director. La propuesta de modernización fiscal presentada por el Ejecutivo es ilegítima. La misma debió ser formulada en el marco como le establece a la Estrategia Nacional de Desarrollo del Consejo Económico y Social, el SES, y debió consultar a los diferentes sectores. Exigimos un pacto fiscal que responda a las necesidades reales de nuestra sociedad, un pacto fiscal progresivo que no sólo reduzca las desigualdades, sino que garantice derechos fundamentales. La progresividad fiscal es fundamental. En ese sentido, en la propuesta de modernización fiscal no se abordan aspectos fundamentales que deben incluirse en el pacto. ¿Cómo se va a reducir la evasión fiscal? ¿Cómo se va a elevar la eficiencia, la calidad y la transparencia del gasto público? En ese sentido, abogamos por un pacto fiscal integral según lo establecido en la ley, donde las voces, los intereses de los diferentes sectores sean escuchados y representados a través de una discusión transparente en base al diálogo social. Si eso se hubiera hecho, no hubiéramos tenido durante todas estas semanas y esta mañana mismo aquí en el Congreso de la República, todos y prácticamente todos los sectores económicos, políticos y sociales opuestos a la propuesta de modernización fiscal. Porque la misma no contribuye a lograr una justicia fiscal que garantice derechos, tampoco establece una reforma para garantizar que las políticas públicas garanticen servicios de calidad y sobre todo de manera humana. Y además, porque no está en la propuesta de modernización fiscal un enfoque de una reforma que sea realmente sostenible con el medio ambiente. Cuando me senté aquí, yo dije, yo quiero contar una historia, porque ya hemos hablado de muchas cosas, muchos números, y yo creo que es momento de ponerle tal vez una cara a la realidad que vemos. Hace un año yo conocí a un señor, un adulto, un señor adulto, porque era cuidador de un edificio. Yo me di cuenta que él luchaba todas las noches por mantenerse despierto, pero apenas eran las ocho de la noche. Es decir, que la gente lo puede ver como el señor un vago, pero a mí me dio curiosidad un día y me acerqué a él y veo que tiene una foto. Y en esa foto, que está ahí al lado de su silla, hay una niña, una bebé, y está quien parece ser su esposa, esa es su familia. Yo le pregunto, por buscarle conversación, que qué se siente ser padre, y él me dice que es la luz de todos sus días. Y que gracias a ella, es que él tiene la fuerza de llevar sus dos trabajos cada día. Él andaba con dos uniformes. Él es seguridad de un edificio en la mañana y de otro edificio en la noche. Trabaja dos trabajos. Yo le digo, mi don, yo le voy a dar lo que usted quiera, para que le lleve un detallito a su esposa, ahora que usted vaya a su casa este fin de semana. Y él saca una receta médica, y saca una factura que tiene algo escrito atrás. Cuando veo la fecha de ambas, ya tienen unas semanas. Y él me dice, lo único que yo realmente necesito darles es esto. Pero lamentablemente, tengo que esperar a la quincena, y ellas lo necesitan. Lo que dice la factura atrás, es el nombre de la leche que la niña necesita, porque la mamá está tan enferma que no puede lactar. Pues yo procedo a ir a la farmacia, procedo a ir al supermercado, y me alarmó algo, que como yo no soy madre, tal vez yo desconocía, que tienen en algunos supermercados. La leche tiene un sistema de seguridad extra. Ahora, como si estamos hablando de un artículo de lujo de 2 mil dólares, para mí eso fue inquietante, ver como una necesidad básica, se trata de un lujo a nivel de un supermercado donde todo está accesible, excepto eso. Sobre todo, más alarmante fue ver lo que costaba. La mitad de lo que ese señor gana, se le iba solamente en esa compra de una medicina y una leche, para que la niña pueda tomar su leche un mes. Es insostenible. Y cuando yo veo eso, me doy cuenta, wow, años de ayudas sociales le han fallado, le han demostrado que, y nos han demostrado que no son suficientes para poder ayudarle a personas como él a echar adelante, a tener mejores oportunidades de crecimiento, porque no es solamente yo darle dinero y decirle, mira, ya tú tienes más para poder pagar más arroz o más pan, espérate, eso no es suficiente. Y ni siquiera, para colmo, ayuda para cumplir con su único propósito, que es poder llevar el pan de cada día a su casa, porque no le da. Eso es antes de la reforma, imagínense después. Las decisiones, y por qué yo le digo esto, es porque tenemos que comenzar a veces a ponerle cara, a veces miramos todas estas personas como estadísticas, números, son números. Este es el porcentaje que tenemos de personas en la pobreza, este es el porcentaje de la clase media, son porcentajes, no, son personas con vidas. Y realidad es que cuando uno la ve de cara a cara es muy fuerte. Tu tiempo se terminó. No lo puedo creer. Para terminar. Es que la historia, el don me tocó mucho, y es porque, y con esto cierro, hay decisiones que se toman pensando en el desarrollo económico, pero hay una parte muy importante, que es un factor determinante, el poder adquisitivo y la métrica de la calidad de vida de los ciudadanos, y es de alto costo de vida para la clase media, que es la que represento hoy. Sin subsidios, sin exenciones, sin beneficios fiscales, sino pagando por todo aquello que se supone que el Estado debe de brindarme, que es educación, pero en las áreas privilegiadas no hay escuelas públicas ni siquiera. O sea que si quisiera tenerla, no es accesible. Tampoco tenemos necesariamente el acceso a la salud pública, tengo que pagar un seguro privado, el acceso a agua es un privilegio. Tantas cosas, incluyendo un techo digno, hoy en día es un privilegio. Y con esta reforma, es que la balanza no está equilibrada y honorables. Este es el momento clave para ustedes demostrarnos que están aquí hoy para legislar por nosotros, representándonos. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero espero que la cara de ese don se le quede en su cabeza para recordar que no solamente luchan por la necesidad de esa persona que gana, tal vez la persona que ustedes conocen, de que ni Erkina no va a poder comprar tanta carne, ¿no? Hay gente que no puede darle la leche una noche a su niña y se va a quedar lamentablemente durmiendo con la barriga vacía, aunque trabaje. Y Paloma hablaba de un señor que tiene dos trabajos. Una buena parte de la población dominicana tiene más de un trabajo, la gente está aquí, está allí. De hecho, yo, por ejemplo, estoy frente a personas en este momento que tienen dos y tres trabajos para poder subsistir. Y que usted calcula cuánto tienen que gastar para llegar a sus puestos de trabajo en transporte y cuánto le cuesta comer en la calle, o sea, llevarse una comida. Cuánto cuesta el servicio de salud, si se salen un poquito. Porque, por ejemplo, la gente que no tiene empleo, que le dan una tarjeta de los hospitales, no es suficiente. O los que tienen empleo y tienen el régimen contributivo, el dinero de la medicina se acaba de una vez. Entonces, es una situación para pensarla. Ojalá en este fin de semana y en los días por venir, tanto los congresistas, el gobierno, estén pensando muy bien en esas voces de la gente. Yo creo que el tema, por ejemplo, que tiene que ver con todo lo que son los alimentos, eso es crítico. Hay algunas decisiones que ayer, hay un joven que lo pondré el lunes, que fue a hablar de los vehículos, dice, no puede ser que un vehículo que cueste 100 mil dólares, que aquí los hay en las calles nuestras, algunos, pague lo mismo que el sonata que él tiene, que cuesta una infirma cantidad, porque se graduó por año. Yo creo que eso es un error y eso se puede enmendar. Vamos a circular el proyecto, vamos a tener una voz y vamos a tener esa conciencia de que cuando se gastan los recursos tiene que ver con la ciudadanía. Y eso empieza incluso por el ejercicio en los medios de comunicación, que cuando uno notifica de que se construyó una escuela, mucha gente suele decir, el presidente construyó una escuela. En Europa generalmente dicen, con el dinero de los contribuyentes, el Estado construyó una escuela. Es el dinero de la gente. Es el dinero. Y ese dinero es sudor y lágrimas. Yo me voy por hoy de este tema, que es un tema fundamental, es un tema clave, es un tema importante. Y yo sé que los dominicanos que viven en Estados Unidos y que ven este programa a través de Televisión Dominicana también les interesa.